Muy buena gente, bienvenidos a Goin Medieval, bienvenidos a un episodio más de Goin Medieval aquí estamos en pleno invierno con un frío que vamos, que pela, estamos afuera a un grado se hace bastante fresquito aquí en Invernalia y nada, en el capítulo anterior hicimos lo que es esta, digamos esta torre grande que la dejemos por aquí, más o menos por aquí acabada, vale, le hice unos rematillos por aquí los cantos y tal, falta poner algunas banderitas, bueno algunas alfombras aquí he puesto pues unas estatuas aquí en la plaza, vale que más, que más, bueno he estado poniendo aquí alfombras de diferentes tipos para que bueno, pues aquí los amigos estén más cómodos en sus camas y voy a empezar a hacer habitaciones aquí y por aquí, todas estas de aquí lo voy a hacer desde habitaciones para que estén más independientes y más calentitos porque la verdad que hace bastante frío entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner, he farmeado algo de caliza 1257 para no haceros ver ese farmeo tan a veces un poco tediosillo vamos a hacer la habitación por aquí, vale, principalmente va a ser todo esto una habitación vale, que podemos partirla por la mitad por la mitad y aquí podemos hacer, madre mía de movimiento que tenemos aquí gente aquí vamos a hacer unas puertas normalitas de madera, vale, algo sencillito aquí una y aquí otra y vamos a poner varias camas vamos a aflojar un poco el ritmo tenemos animales que se nos están colando se nos están colando por aquí, por el canal, veis mirad cómo se nos colan por aquí, veis se nos están colando, pero he tenido que tomar medidas a ver, en principio nadan y se meten por ahí o sea, esto es un problema porque claro, entran aquí y se ponen a... pues eso, pues a comer a ver, entonces si lo cierro del todo si lo cierro del terminal, vienen por aquí se meten por ahí, no sé si hacer una puerta de rejas a ver, voy a probar a hacer una puerta de rejas pero claro, vendrán a destruirla, entiendo yo aquí, algo aquí a ver si me da para a ver, más o menos tendría que ser aquí aquí a ver qué pasaría aquí seguramente vendrán aquí a romperla o algo no lo sé, no lo sé vamos a lo veremos, lo veremos a ver lo veremos a ver, pero los animales se siguen colando por aquí me voy a dejar los comentarios a hacer una torre pero no lo sé o sea, voy al mercader, un momento amigo un momento amigo, vamos a ver yo no, Jorge vete a hablar con nuestro amigo el negociante, a ver que lo que tiene por aquí vienen y comen o sea, se ponen claro, sin hambre porque vienen aquí a churizarme la comida o sea, voy a tener que cortarle las alas a esta gente que estáis aquí entrando y me estáis saqueando toda la comida vamos a ver que nos dan a ver, monedas de oro o monedas de oro me parece muy bien qué más, una bandana bien, no me interesa botiquín básico sí que me interesa el botiquín todo el botiquín me interesa me interesa el botiquín las crónicas bueno, sin hacer prácticamente nada 45, no sé si voy a ser capaz de equilibrarlo todo qué más, cuero, decoración una forja oh, 546 vale, tenemos mucha ropa también tenemos podemos venderle hierbas no, hierbas no, no muchísima, muchísima cantidad de miel 1,4, nada muy poco muchos perros perros tenemos unos pocos pero no los voy a vender pollos tenemos también unos poquitos vale en principio vamos a empezar vendiendo lo que siempre solemos vender que es el lino tenemos bastante lino vamos a ir dándole tandas de 100 nada, nada, nada tandas de 100 tandas de 100 no, 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 no bueno tendremos que quitarnos algo de crónicas quitaremos algo de crónicas hasta dejarlo igualado vale con eso ya nos conformaremos vale aquí está vale con esto ya nos conformamos vale perfecto ahí está otra cosita otra cosita que teníamos el campo lo tenemos parado no vale está está pendiente de vale aquí también lo tenemos todo activo semillas hostias no sé si no tenemos semillas de lino no lo sé pues va a ser que no lo único que tenemos retoño de alce hostia no tenemos nada de semillas no tenemos nada de semillas vamos a tener que Jorge vamos a tener que ir otra vez porque semillas me parece que me parece que no tenemos no tenemos nada está durmiendo ahora Jorge vamos a ver semillas 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 perro perro retoño remolacha ropa tejido y este hombre me parece que no semillas no semillas no nos vende semillas no nos vende este amigo bueno pues nada 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 vale pues nada vale continuamos haciendo nuestras nuestras habitaciones por aquí vale vamos a poner braseros braseros aquí vamos a poner un brasero aquí y y aquí otro brasero vale camas camas vamos a poner de la buena calidad una buena calidad de cama bueno esto es lo mismo de lino y de lana vale primavera vamos a hacer de lino ahí estamos a poner pues una camita aquí y vamos a ponerle a nuestro amigo aquí otra camita vale un cofre también vendría bien un cofrecito para que un cofre un cofre ahí está un cofre aquí y aquí podemos poner otro a nuestro amigo y unas lucecitas pues mira el candelabro este sí que se lo puedo poner aquí queda guapo uno aquí y a este sí que se lo pongo de pared porque este claro la pared de pared sí que le va le va a venir que ni pintado aquí vale ahí están todos dándolo todo entonces ahora en principio vendrán por aquí vendrán por aquí aquí se ha acceso a la torre vale aquí haremos un pasillo aquí haremos un pasillo por aquí así un pasillo esto lo podemos me parece a mí que lo vamos a quitar porque esto ya no creo que que sea de mucha utilidad algo por aquí así hasta llegar aquí hasta llegar aquí aquí esto esto vale algo así será un pasillo por aquí y aquí podemos dividir varias habitaciones ¿cómo? pues podemos hacer una no sé si nos va a caer una aquí bueno aquí va la otra es muy pequeña la otra es muy pequeña la otra sería muy pequeña la otra sería muy pequeña demasiado pequeña demasiado pequeña esto lo vamos a quitar bueno lo dejaremos puesto de momento vale la entrada sería aquí vale y quería dejarla quería dejarla porque esto no 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 para 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 ahora no lo construya porque esto la dejaré grande y aquí podemos meter a dormir dos dos personas más hostias cuidado 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 que la liamos cuidado que la liamos vamos a hacer una puerta normalita vale tenemos que poner el suelo aquí aquí también vale ahora sí ahora vamos a poner puerta pequeñita una puerta normalita que diga vale hostia vaya vaya cueva tiene este aquí vaya cueva que tiene este aquí no tiene ventana de viena no sé yo no sé yo pero bueno es lo que toca no hay mucho sitio reparto el muro reparto el muro tío lo reparto lo reparto porque si no no reparto esto no a ver pero esto no espera espera ahí está lo voy a repartir lo voy a hacer un poquito más más grande ahí está lo quitamos y lo podemos mover aquí y hacerlo aquí porque ya la puerta si la pongo aquí y lo hago aquí aquí sería más o menos la mitad la mitad más o menos sería aquí bueno lo hago aquí y porque queda un poquito más grande tampoco va a pasar nada aquí vale aquí y más o menos ya queda más repartidita la habitación vale el suelo se rompe al haber quitado esto y aquí también vale y ahora se romperá todo esto pero bueno se va poniendo y hasta no pasa nada no pasa nada vale aquí podemos hacer ya pues habitación doble como si fuera una habitación un poquito más real pero no es real es una habitación simple de un simple currante bueno claro tenemos el problema el problema el problema este claro tenemos el problema este quítalo qué problema que esto es un pasillo y no quiero que cuando porque hay una puerta aquí porque hay una puerta aquí quien ha puesto esta puerta aquí qué raro pues lo vamos a quitar le va a un muro vale entonces lo dicho quiero poner caliza aquí vale aquí algo por aquí aquí una puerta hostia no sé cómo hacerlo no sé si la pongo aquí vale 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 pues mira vamos a ponerlo por aquí vamos a poner otro aquí ahí está ahí está vale tendrán por ahí y la puerta la vamos a hacer aquí ahí vale aquí haremos la puerta vale aquí ya podemos meter incluso a dos personas podemos meter aquí aquí podemos meter a dos personas perfectamente esto vale esto es el muro el arco vale vamos a poner aquí dos camas vamos a ver si nos caben dos camas por casualidad vamos a meter a ver cómo metemos las camas vamos a meter una aquí y la otra que quede aquí a ver si nos encaja bien aquí hostia es que no queda bien no queda bien esta cama aquí vale lo de la madera lo que os he dicho del suelo evidentemente se ha roto lo tapamos otra vez y ya está vale la cama la cama no espérate la cama la cama vamos a tenerla que hacer de esta manera vamos a ver vamos a poner vale viene un ataque un arquero experto cuatro arquero saqueador vamos a ver cómo funciona vamos a ver cómo funcionará el tema hostia hay hambre el tema del río porque encima me parece que viene justo vienen por la zona del lado bueno pues nada vamos a hacerle frente a esta gente no creo que no no creo que nos cueste no creo que nos cueste mucho no lo creo pero bueno vamos a vamos a darle frente vale vamos a colocar a los arqueros primero área área aquí el problema de esto es que no se nos hagan salido de lo que es el campamento de entre castillo y que se hayan ido por ahí a buscar algo entonces sí que sería un poco rollo un poco computada por decirlo de alguna manera pues se te van por ahí y te lo pueden te lo pueden matar rápido hostia a este no le hemos metido a este no pero me parece que este puntería 3 y cuerpo a cuerpo 7 no le hemos no le hemos metido bueno luego se lo meteremos a este lo vamos a dejar a este lo vamos a dejar aquí de momento a ver está produciendo vale produce pero no salgas eh ah que no te he seleccionado vale vale hostia como que no te tengo fichado yo a ti bueno pues nada vente para acá vale aquí los los cuerpo a cuerpo en la misma puerta les esperamos detrás los lanceros es de estar aquí Liana en primera línea Olvin aquí en segunda línea Lan aquí en primera línea y vale los tenemos a todos ya vamos a a darle al tema a ver que no nos dejemos a nadie no no quiero a nadie por ahí fuera vale parece que ya no se acuerdan los animales veis han quedado esos animales ahí hemos puesto la verja está aquí y no creo que vengan los los tíos estos a vale venís o qué lo están pensando a ver vosotros cada uno en posiciones en posiciones vale tú por qué te quedas aquí a ver John ponte aquí anda hay alguno que se queda se queda un poco descolocado vale pues parece que no quieren atacar se han quedado ahí se han quedado ahí parado por qué pues creo bueno sí que tienen acceso a venir aquí a atacar sí que tienen acceso a venir a atacar pero pero no vienen aquí están todos los nuestros en formación esperando órdenes pero parece ser que no no quieren venir qué pasa tengo que mandar a uno de los míos para que vengáis aquí a pues pues liana gente para aquí vamos a sumarle un poquito el tema a ver cómo cómo esta gente viene para acá ahora viene mira hemos tenido que sacar a liana para que vinieran para aquí liana ya te vienen para aquí ya parece ser que han despertado le hacía falta un empujoncito ahora no os vayáis a ir aguantad la formación aguantad la formación ahí bien chanza todos ahí en combate venga ¿este qué? ¿qué pasa? que se están quedando ahí ¿qué hacen? hostia se quedan todos pájaros y no viene nadie pues venga vení para aquí va ahora 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 aparece ahora aparece ahora 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 viene uno pero porque no porque están tardando tanto en venir ahora parece que vienen vale pues vamos a hacer una cosa no queréis no queréis de esto pues bueno pues ya vamos nosotros no os preocupéis que vamos nosotros ya le damos guerrita y en el agua y está meterle ahí a todo a todo el plan fuera yo no quiero ni pelear nos tienen miedo nos tienen miedo esto van a morir como esto vale parece ser que se quedan ahí depende de dónde salgan se han quedado bugueados vale pues nada quiero ya hacer vuestras vuestras cositas bueno parece ser que depende de salgan se quedan un poco pensativos puede ser por la puerta esa pues no lo sé no sé pero ya hoy en goldin se queda inconsciente porque cansancio de esperar ahí han estado esperando mucho que tenemos aquí de luz tenemos algo interesante vamos al primero gestionar gestionar ningún arma todas las armas y todos los escudos ponte lo que quieras casco placas placas a esta cuando quieras armadura de placas de este 10 10 está muy buena equipar en tema que iba de lo eso que una buena una buena armadura es una muy buena armadura y un buen casco en principio también y para de lo y para de plaza 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 vale ya te puedes ir no debes y el resto ya me da igual vale por nada eso que te lleva casco de malla casco de malla el casco de malla me lo voy a llevar vale los aldeanos están muriendo de hambre quien bueno goldin porque esto lo ha hecho lo ha hecho menearse un poco bueno bueno no os pongáis nerviosos no os pongáis nerviosos no tenemos esto madre mía tenemos esto que que parece que ya no nos cabe nada no nos cabe nada deberíamos hacer un lugar para guardar solo la madera un lugar para guardar la madera no estaría mal no estaría mal y todo esto deberíamos también también taparlo hacer un almacén deberíamos hacer un almacén aquí porque tenemos mucha cosa aquí se nos van se nos van a deteriorar no bueno parece que no nada mientras no se estropee pues nada vale a lo que íbamos esto de madera tapamos aquí bueno tapamos aquí no estábamos aquí esto lo quito espérate espérate no 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 espérate espérate que esto nos queda nos queda grande todavía esto por aquí a ver bueno dejar de momento momento claro es que aquí a ver ahora que nos falta meter una escalera de escalera tenemos que hacer suelo como hemos hecho en esta aquí que aquí no tiene suelo vamos a hacer una escalera una escalera aquí por aquí y pum para suelo suelo a esta altura más o menos por qué vale vale por aquí y ahora deberíamos de hacer ahora por aquí tiene puerta no tiene puerta vamos a continuar la escalera no está tan mal colocada no está mal colocada está mal colocada la escalera mejor colocada a ver ahora sí vale y ahora ya lo podemos ya lo podemos tapar ahora sí a ver hostias tía vale ya 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 en palma para hacer la otra vale ahora sí vale continuamos con las habitaciones vamos a poner camas por un tubo vamos a poner camas por ejemplo en esta habitación vamos a poner una una cama aquí una aquí y otra aquí vale aquí vamos a poner al final vamos a tener que poner una porque no nos nos cae para más es una habitación muy pequeña vamos a meter una cama aquí vamos a meter ahora braseros un bráser aquí otro bráser aquí aquí te voy a meter yo un brasero vale donde más donde más vale de momento ahí tenemos nos va a hacer falta arcilla no tenemos arcilla no tenemos arcilla pero 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 yo sé que por aquí había un sitio no muy lejanos aquí esto es arcilla o sea que en un sitio no muy lejanos hay algo arcilla vamos a aplicar todo esto nuestro vamos a tapar luego pero no tengo ganas de con mucho carbón y tal podemos aprovecharlo y cal un poco vale ya tenemos arcilla también masca más cama para el tema de luces tema de luces tema de luces aquí de lámparas vale le vamos a añadir una aquí otra aquí en esta de aquí le ponemos esta y le podemos poner aquí una de pie ahí está y aquí en esta zona aquí en este pasillo está muy oscuro vamos a poner algo de luz también vale y aquí también podemos poner algo de luz vale por aquí ya lo tenemos vale ya lo tenemos por aquí bien bien vale se sienten molestos por el tema de la pelea que han tenido que han estado ahí dándolo todo eeeh bien que más que más vamos a poner las alfombritas podemos poner las alfombritas ok vale por aquí van por aquí pasan por aquí unos cofres vamos a meterle unos cofres si nos caben a ver aquí un cofre aquí otro cofre y a ti amigo te voy a meter el cofre te voy a meter el cofre a pie de cama bueno aquí en el rinconcito vale le puedo meternos al podíamos meternos unos soportes soporte para armas para colgar vale podíamos colgar las armas aquí a este le podíamos poner un soporte de armas de pie de pie aquí ahí está este aquí también vale a este se lo podíamos colocar aquí bueno este se lo podíamos poner en la pared aquí ahí está ahí está y este sí que se lo podemos poner de pie aquí ahí está vale unas alfombritas a ver si tenemos alfombras por aquí no sé si había alfombras por aquí a ver ya no tenemos alfombritas o qué las cosas y mira aquí poder con el árbol la toma por con el árbol vale aquí tenemos una alfombra una alfombra si la podemos colocar aquí aquí debajo de la cama una buena alfombra y aquí tenemos otra no aquí tenemos otra ahí está vale más a cuánto están aquí ahora a 16 grados y aquí fuera a 3 están calentitos no tienen que tener problemas tenemos investigaciones plateado de estructuras de adorno vamos a meterle la estructura de adorno y el plateado de vidrio también vale ahí tenemos dos cosas más para que estés lo más cómodo posible vamos a destinarle escama Brad Brad no tiene Brad no tiene pues venga vas a ser el primero en tener aquí tu camita adivinante área área vale vale pues venga tú tienes aquí vas a estar aquí la madre a gusto jorge jorge tampoco tiene cama pues nada jorge para ti esta habitación Y Huila, Huila, Huila Huila, Huila, Huila Huila no tiene tampoco La verdad Huila no tiene, no No tiene Vale, pues aquí con Huila te vas a compartir Con Bren Bren Bren, aquí, vente para acá Duerme a gusto aquí Y Velote, y Velote Y Velote, y Velote Tú sí que ya te vas a quedar en esta aquí Y Velote, y Velote, ¿dónde estás? Y Velote, aquí estás Vale, de momento Bueno, he repartido Un poco el tema de las camas Tengo que solucionar el problema de la entrada Esta Está solucionada, este animal ya no puede salir Se ha quedado aquí atrapado Ya no pueden entrar y salir, ahora ya La puerta es a la reja de aguas Esa va bien, entra el agua, filtra, bien Incluso si la tapase Si esto seguiría echando agua No lo sé No lo sé, no tengo muy claro Voy a poner unas estatuas aquí adelante Podríamos poner una estatuas ahí adelante Quedaría guapo, la verdad Vamos a pedirle que nos haga un par de Un par de Estatuas de estas, a ver Canteados Vale, el problema de las habitaciones que hemos hecho En la segunda planta Es que no tienen mesa, ¿vale? Solo tienen para dormir Son habitaciones bastante pequeñitas Pero porque son gente que aún no están especializados en una faena Falta hacer Tenemos que hacer también la arquería A quien le especialicemos a hacer arquería O esté especializado Le daremos un hogar más grande, más amplio Por ejemplo, esta gente que está en la ganadería Pues tienen que estar más cerquita, ¿no? En el tema de la ganadería Pues tienen que estar lo más cerca posible ¿Vale? Picando arcilla Para terminar de construir Todo lo que es el tema de la arcilla Deberíamos poner más Braseros Por aquí un brasero Y aquí en la esquinita Otro brasero de esta zona Aquí ¿Vale? Eso para empezar Para empezar Y tenemos caliza Vamos a acabar de De hacer esta parte alta Del castillo Empezaremos por aquí ¿Vale? Porque por aquí Lo cerraremos por aquí Todo esto Todo esto cerrado Hasta aquí Vale, todo esto cerrado Hasta aquí 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 más Vale, aquí sería la torre La torre aquí Que nos va a ocupar bastante sitio Hay que llegar hasta aquí, ¿no? En principio A ver 1, 2, 3, 4, 5 Ahí está Ahí está Vale, esto sería así Esto quedaría por aquí Vale, quedará chula La torre esta Vale, sí Vamos a hacer por aquí Sería 5 1, 2, 3, 4 Aquí 5 por aquí 5 por aquí Aquí otra 5 Y terminamos Tal que aquí Vale Vale, nos sigue quedando caliza Vamos a gastarla toda En este En este cast En esta planta Bien Bien, y ahora Aquí Vale Esta planta es mucho más grande Mucho más amplia Vale Mucho más amplia Mucho más grande Vale Esto por un lado Esto por un lado Ahora ¿Cómo podríamos cerrar aquí? ¿Cómo podríamos cerrar aquí? Claro Si hacemos esto No sé cómo va a quedar esto Pero vamos a probar Aquí Ahora aquí Esta sí A ver si me queda todo bastante A ver A ver por aquí Esto Todo esto Si lo tapo así No lo sé No lo veo No sé cómo No lo sé A ver Vale Es posible que lo vea Es posible Es posible Porque lo tenemos que cerrar Es posible Vale Es posible Y con unas ventanitas Por aquí Que den a la Al patio Sería más chulo Todavía Aquí Esta de aquí O sea Me vas a montar El que no quiero Tío Vale Vale Te pongo La ventana De cariza Aquí Vale Las hemos ido A montar Las hemos ido A montar Una encima De otra Ya no queda bien Pero ni de puta coña Esta está mal Vale Pues esto lo quitamos Esto lo quitamos Claro Ha sido cagada No queda bien Tío Ahora sí Vale Y este También hay que quitarlo Aquí sí que ponemos El normal Y ese se quita Y ahí va La ventana Vale Y Y Y Y aquí también Tendremos que hacer otras Pero podemos hacerlas Aquí Aquí Está afuera Vale Y Y Y 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Vale Voy a ver Si este Tiene semillas Porque no va a hacer falta Semillas Vale Entonces Pillamos Ventana Aquí Ah Suelo El suelo El suelo El suelo Ahí está Y pillamos ventana Aquí Vale Y ventana Ahí está Vale Esto por un lado Y ventana Ventana que aliza Vale Ahí está Vale 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 Entonces 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 ¿Qué? 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 Hostia Tenemos que hacer las puertas Aquí Puerta aquí Puerta aquí Puerta aquí Vale La puerta Se la pongo Por ella Puerta normal Ahí está Vale Va quedando Va quedando Va quedando su Su forma Tenemos ahí a la gente Bueno Para por cama Sí que Sí que no van a tener problema Hostia Vamos a Hablar con el mercader Jorge Negociar A ver qué nos ofrece Ahí está Ya viene A ver A ver qué nos da A ver qué nos ofrece Yo quiero Necesito semillas Necesito semillas Vale Va a brillar Ahí está Jorge Tal Tú Que semillas Na 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 No 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 Nada 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 Pero No 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 Aquí Remolacha Retoño de arce Manzano Nada tío No nos ofrece Aquí semillas Aquí está todo Vale Pues venga Dame todo Dame todo Y te voy a vender Mira Te voy a vender Me voy a aprovechar Me voy a quitar Que me voy a quitar A ver Que me quito 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 Vamos a quitarnos 520 Vamos a quitar Algo de oro Algo de oro Vamos a quitar Ya está Arreglado Con dos de oro Mira Solucionar el problema Venga La tenemos para cultivar Que nos estamos quedando Un poco secos Vale Esto por un lado Esto por un lado Tenemos que hacer Vale Que las torres Suban un poco más Estas torres Suban un poquito más Vamos a hacer Una escalera Aquí Que sea doble Vale Y vamos a meterle Vamos a meterle Vamos a meterle A esto Ahí va Ahí va Ahí va Ahí no Este no Este no Más Vale Y aquí Vamos a hacer Suelo De rendija A ver como Vale Porque Ahí está Vale Esto por un lado Vale Yo creo que con esto Ya sea suficiente Vale Pues por aquí Falta rematar Los picos Estos Aquí no le he puesto Tío Esto quítalo Esto quítalo Y Pónmelo Aquí Ahí está Ahí está Vale Esto habría que Que darle forma Así Más o menos Ahí está Vale Este podemos hacerlo De media Ah Pero no queda bien ¿No? Lo hacemos redondo Este Medio Lo giramos Vale Quedaría redondito Ahí está Sí Ahí está Vale Vale Pues sí Este también Medio Y ponemos Otro Aquí arriba Vale Vale Esto por aquí Esto ya se puede Poner así Como está Puesto Vale Va quedando bien Va quedando bien Vale Vale Eso retoque Ya lo Ya los Ya los Daré Vale Aquí vamos Poner un par De banderas Vamos a ver Bandera 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 Banderas Banderas No Aquí Banderas Vamos a poner De las Que Se cuelgan Tejido Madera Tejido De lino Tejido De lino Lino Sí que tenemos Vale Estaría bien A ver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vale Pues Aquí Una 1 2 3 Y Aquí Otra 1 2 3 Ahí está ¿Qué dices? Que no llegas Que no llegas No llegas Vaya Hombre Pues ya empezamos Ya empezamos Hostia No sé si Llegará ahí A ver si la pone de ahí No lo sé Se la va a poner de ahí Pero esto tiene complicado La verdad Vale Esto por otro lado Vale Tenemos esto aquí Esto ya lo tenemos También Preparado Para poner Una puerta Vale Vale Ahora Ahora ¿Qué más? Podemos subirlo un poco más Las torres estas Y esto Cerrarlo Esto cerrarlo O no Esto no Esto lo vamos a dejar Interperie Que no se quede cerrado Vale Esto sí que ya lo empezaremos Vamos a ir Empezaremos ya a ir cerrando Y a terminar Y esto habrá que subirlo Mucho más Pero mucho más Vale Sí vamos a subirlo más Ahí está Esto también Hasta que nos quedamos Y la piedra Un momento Y ya nos quedaremos Sin piedra Vale 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 Falta este De aquí también A ver Cómo queda Luego habrá Luego vendrá Lo más difícil Que será cerrarlo A ver Cómo nos lo apañamos Cómo nos lo ingeniamos Para Para cerrar esto Pero Pero hay que cerrarlo Hay que cerrarlo Y si no lo dejamos Podemos hacer Montar algo También algo Como si fuera Tapado Pero Que entre Que entre el aire O sea Como Un techado Para que no te mojes Pero que estés Como si fuera en la calle Algo así No sé A ver Cómo sé Que se me va Que se me va ocurriendo Vale Esto por aquí 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 Voy A la Venga Arreglado Vale Pues esto No va a poder llegar No va a poder llegar Ya te digo A ver Jorge Pues ir a acceder A el edificio Vale Pues ¿Qué vamos a hacer? Pues muy fácil Tenemos que Para poder Poner esa bandera Ahí Tenemos que romper Este Este El Laboncito Aquí Vale Lo va a romper Pondremos Un Suero Vale Ya tiene Suero Perfecto Entonces ponemos La escalera Y aquí Ya llega Ahí Aquí Tendremos que hacer Lo mismo Tendremos que romper Este Laboncito Este Murito Y ahí Poner una Escalera Y ahí Sí que Ya se Podrá Ya se Podrá Poner Vale Aquí Os lo he dicho Esto Por aquí Vale Pues va quedando Va quedando Guapo Va quedando Guapo No quiero Que crezca Árboles Aquí Entonces Esto Lo voy a poner Todo esto De Cerámica Hay de Cerámica Cerámica El ladrillo La arcilla Perdón Ladrillo De arcilla Ojo La arcilla Que no la estamos También Estamos comiendo Estamos comiendo Toda la arcilla Y esto Vamos a bajar El techo Vale Y esto También De arcilla Y esto Ya quedará Totalmente Terminado Arcilla Y arcilla Vale Ya está Vale Y esto Quedaría Así De arcilla Con todo esto De trampas El árbol Este fuera Lo finiquitamos El árbol Este de aquí Vale Aquí tenemos Un montón De arcilla Para recoger Pero no bajan O si Pueden bajar Por esta escalera No bajan Porque no le dan la gana Vale Y nada Gente Creo que lo vamos A ir dejando Por aquí De momento En esta parte Del capítulo Está quedando Bastante Bastante guapo A ver Como rematamos A ver Como rematamos La torre Fijaros Que al final Se nos va Quedando pequeño Y mira Que Mira que Hemos hecho Bastantes metros De De castillo Pero al final Se nos va Quedando Un poquito Un poquito Pequeño O sea Que vamos A tener Ya veremos A ver Como Esto Hay que Taparlo Que curioso Vale Los remates El muro Falta El muro Faltan Cosas Faltan Cositas Para Terminar De perfilar Esto Pero bueno Gente Vamos Dándole Vamos Dándole Pinceladas Poquito A poco Y Y bueno Ya veis Ya veis Que Va quedando Va quedando Bastante bien No sé Si se me ocurrirá Alguna cosa También origina Un poco loco Ya lo iré pensando A ver si se me ocurre Algo loco Y lo hago Y nada Gente Muchas gracias Por haber llegado A esta parte Del vídeo Y nos vemos Pronto